¡No! ¡Quítame tus manitas ridículas encima! ¡Deberíamos estar en la calle protegiendo a la ciudad con letalidad! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya, suéltame! Un hombre no debe conformarse con gatear si tiene el impulso de volar. Tú eres lo más bajo, lo más bajo. ¡Ya! ¿Y puedes callarte? ¿Cuántas veces te he dicho que quiero que te escondas cuando estoy trabajando? Hablo en serio. Es importante. Tienes que respetarme. ¡Respetarte! ¡Respetarte! ¡Sí! Ok. Ok. ¿Casa diste dará la exclusiva, no? Sí. Pues no. ¿Por qué no? Porque tú lo estropeas todo. Ah, ok. Ya entendí de qué estás hablando. Otra vez de A, ¿no? ¡Sí! ¡La extraño! Voy a ir con Kasady. No me agradas. ¡Déjame comérmelo! Tú no te mereces cosas lindas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, carajo! ¡Tu disfraz está súper! ¡Gracias, individuo! ¡Gracias! ¡Eddy se equivocó! ¡Sí! ¡Me mantenía escondido porque le daba vergüenza! ¡Pero mírenme ahora! ¡Ustedes me aman! ¡Sí! ¡Y yo soy libre! ¡Sí! 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 ¡Dejen de ser crueles con los que no son iguales! ¡Están mal! ¡Sí! ¡Tenemos que aprender a vivir juntos en esta roca redonda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Libres para poder vivir libres! ¡Sí! ¡Te amo! ¡Yo también te amo! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Protector letal fuera! ¡No! ¡No! ¡Wow! ¿Cómo supero eso? ¡Estamos desperdiciando nuestros talentos! ¡Un malo! ¡Hello, Kitty! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Voy a arrancarte la cabeza! ¡No! ¡No es cierto! ¡Y jugaré a los bolos con ella! ¡Claro que no! ¡No! ¡La voy a llevar al... ¿Cuál es el que nos gusta, Eddie? ¡La chuza de la suerte! ¡Sí! ¡Ya bájalo! ¡La chuza de la suerte! ¡La llevaré a la chuza de la suerte! ¡Y después voy a anotar 300 puntos! ¡No puede! ¡El resto de tu cuerpo amorfo se va a quedar aquí! ¡A revolcarse entre el jugo de la basura! ¡Qué asco! ¡No! ¡Bájalo! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Bueno! Ella no nos pidió ayuda. Ella no sabía que necesitaba nuestra ayuda, Eddie. Esa es la diferencia. ¡Esa es Anne! ¡Anne está en el teléfono, Eddie! ¡Hola, Anne! ¡Hola, Eddie! ¡Hola! ¡Hola! ¡Trátala bien! Suenas agitado. ¿Qué tal mañana en la noche? En el extraterrestre. Oye, dijiste que no habría extraterrestres. Hablaba de más extraterrestres. ¡De última hora! El alcalde instauró un... ¿Podría subir el volumen? ...en casa. Casa de Barrison deben ser vistos como armados y extremadamente peligrosos. La cacería humana continúa esta noche. ¿Y? Cletus tiene un simbionca. No puede ser. ¿Alguna otra información de la que mientas patológicamente? Chillón. ¿Disculpe? Eddie necesita a Venom. Es que me dijo Chillón. Dijo que no lo necesitaba, que su vida era mejor sin Venom. No entiendo. ¿A usted qué le importa? ¡Ah, un segundo! ¡Quiero que salgas de ahí ahora! ¿Ya viste eso? ¿Ya viste? Sí, cariño. Ya lo he visto. Eddie va a tener que librar sus propias batallas por ser un marichita. No te comportes como bebé y ayuda a tu amigo. Dijo que no soy bueno ni para limpiar inodoros. Cletus vendrá a buscarlo. Él no sobrevivirá sin tu ayuda. Por supuesto que no. Porque de los dos, yo soy el verdadero héroe. Sí, eres el héroe fuerte y sexy. Eres el cool, eres el sensual y el más valiente. Es verdad. Ann, yo sigo estando aquí. ¿Nadie te quiere, Dan? Y me fascina verte en acción. Vamos a salvar a ese tarago. Te prometí que nos libraríamos de este lugar. Sí, caminaríamos a la catedral de la colina. Una boda. Tres invitados. Uno para cada uno. El policía que me costó un ojo. Eddie Brock. Y Venom. Una boda de sangre. No, ¿no encontraste a Venom? ¿Qué es esto? ¿Qué fue eso? Vamos a ver por allá. Sí. Oye, Dan, vámonos ya. No, yo no quiero hablar con él. No quiere salir de mi cuerpo. ¿Qué? ¿Cómo de que no? Tenemos que irnos ya o Kletus va a acabar con toda la ciudad. No voy a hacer nada hasta que este se disculpe. Escucha, quiere que te disculpes. Yo sé que las disculpas no son lo tuyo, pero... Quiero que él me ruegue. Está bien, voy a ser el magnánimo de los dos. Yo siempre voy a ser el más magnánimo de los dos, pero sigue. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? Dice que te escucha con sinceridad. Ok, escucha esto. Discúlpame. Ese tono no me gusta. Perdóname. No. Ya, ya, perdóname. Qué raro. ¡Perdóname! No sé por qué me gritas a mí. Porque, ok, bueno, porque yo era un don nadie antes de conocerte. Sí, así es. Y, eh... Y ahora soy un triunfador. Sí, tú me vuelves... especial. Exactamente. Ponle una cereza al pastel. ¿Una cereza? Claro. Soy... De verdad, siento mucho todo lo que te dije y todo lo que no te dije. Todo lo que hice y probablemente también por lo que no... lo que no hice. Está pensando. Por favor, rápido. Ok. ¡Bésala! Aquí es donde me besas, ¿no? ¡No! ¿Ah, no? ¡Ay, no! Nunca vuelvo a hacer esto. Bueno, tal vez nunca. No sé, la verdad es muy divertido. Vamos a ser héroes y nos podemos llamar el protector letal. ¡Qué ochentero! Dan, empaquen rápido. No se queden. Y si por alguna razón... Fuego y sonido. ¿Fuego y sonido? ¿Es una banda? No, es lo que los mata. ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.